Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video El video de mi canal, el día de hoy faltan exactamente 10 días para el día de la madre así que quiero compartir con ustedes una super idea que se me ocurrió buscando videos para inspirarme y saber como engreir a mi mamá, a mi abuela y a mi madrina por este día tan especial así que dije por qué no regalarle un lindo detalle que además sea delicioso y muy personal y se me ocurrió hacerles un desayuno de regalo y he comprado unas cajitas bien lindas que conseguí en las cuentas y algunos otros detallitos que yo las conozco a ellas más o menos sus gustos y sé que les van a encantar así que les voy a mostrar un poco qué es lo que hay en esta mesa el día de hoy y estoy segura que se van a divertir mucho haciéndolo y que van a quedar espectacular con estas personas tan especiales para nosotros así que quédense viendo porque estoy segura que les va a encantar esto que tengo para proponerles hoy lo primero que voy a hacer va a ser rellenar la vida cajitas con un poco de papel crepe que compré de diferentes colores, más o menos para que suban todos los productos que pongo encima de la superficie y se vea más bonito. Voy a empezar añadiendo un jugo de naranja en esta botella preciosa que me encantó. Luego voy a añadir una taza de regalo que voy a rellenar con chocolates chiquitos para un desayuno muy dulce. Voy a añadir una miel light para que pueda disfrutar con unos panqueques deliciosos. Acá he puesto una mezcla para que lo prepare cuando se le antofe. Luego voy a añadir una leche chocolatada en una botellita para terminar decorando y por último un bread butter cupcake para complementar este desayuno tan rico y dulce. Miren que lindo quedó. Para esta segunda opción voy a repetir el primer proceso de llenarlo con papel crepe. Luego añadir un jugo de naranja, esta vez un poco de crema chantilly porque mi abuela ama la crema chantilly. Un cinnamon roll que lo compré en un café lindo que lo voy a poner abajo el dato para que lo prueben. Luego un poco de café dentro de unos jars para que se vea lindo y pueda tomarlo con la crema chantilly. Y una tacita que esta vez voy a rellenar con frutos secos y también con algunas galletas para que pueda acompañar este desayuno tan dulce delicioso. Para esta tercera opción vamos a repetir de nuevo el paso del papel crepe. Voy a llenarlo con un jugo de naranja en esta botellita, un poco de leche en esta otra. Este va a ser un desayuno muy clásico y es muy especial para mi porque se lo haga mi mamá. Una mermelada de fresa en este pomito que me encantó. Un pan que es uno de sus favoritos para que pueda comer con la mermelada y disfrute bien de su desayuno. Y por último una tacita bien linda que esta vez voy a rellenar con algunas frutas para poder complementar este desayuno y que tenga algo saludable. Esta vez se eligió algunas moras o blueberries y unas frambuesas. Y tada, quedó listo y delicioso este desayuno. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Yo me quedo con mi opción favorita que es la de mi mamá, que en verdad creo que es la más clásica de todas. Y estoy emocionadísima por darle porque la pruebe. Espero que les haya encantado este video y que se animen a probar todas estas recetas. Lo voy a poner un poco por acá, porque toda la tensión se va al pan. Pero bueno, como les decía, espero que en verdad les haya encantado este video y que se animen a probar esta idea increíble que les he recomendado. Que se animen a hacerle y regalárselas a las personas que más quieren por su vida tan especial. Y cuéntenme en los comentarios cuál es su opción favorita, qué productos agregarían, cuál llevarían. Y nada, mándenme fotos si es que lo hacen. Por favor, etiquétenme en Instagram que me muero por ver sus creaciones y que en verdad la pasen increíble ese día. Y los veo el próximo lunes con un nuevo video. ¡Chao! Chau! Chau!